¡Suscríbete al canal! Por ser de habla hispana Y más en sí, ser mexicano Así que bueno, no por ser de ningún país Tienen que faltar al respeto Y bueno, pues ahí tienen el video chicos Nos vemos hasta el final, solamente voy a hablarles Hasta lo que viene a ser la primera muerte Como siempre les digo, siempre doy el beneficio de que me maten primero Pero bueno, pues ahí tienen el video Espero les guste y nos vemos en breves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!